Esta noticia es presentada por Naira Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Ya, importantes novedades de todo lo que tiene que ver el Parque San Rafael, Proco Sara, un trabajo que siempre están realizando ahí muy de cerca. Y bueno, doctora, te saludo, te saluda Hernán Shojao y Cristiana Allende aquí en directo. ¿Cómo estás? Muy buenos días, buen día, buen día a todos, a la audiencia y contenta de poder estar haciendo este enlace y hablar un poco de nuestra... Reserva para Parque Nacional San Rafael. Siempre sabemos que el tema de la reserva hay un trabajo bastante delicado con todo lo que tiene que ver la seguridad, doctora, tiene que ver el tema de la tala de árboles, todo lo que tiene que ver en eso. ¿Cómo arrancamos este año? Sabemos también de que se viene realizando un trabajo muy minucioso con relación al cuidado con los parques. Ahora los bomberos forestales también que se vienen afianzando en ese trabajo tan delicado, doctora. Cortame un poquitito así cómo viene el trabajo 2024, doctora. Y realmente estamos iniciando con los mismos desafíos de hace 30 años. Lastimosamente, San Rafael sigue en un limbo de no consolidación de una figura realmente que pueda inscribirse en un área silvestre protegida, ¿verdad? Por más que esté como tal en el Ministerio de Ambiente, esta es una reserva, está sobre propiedades privadas y bueno, y esto hace que cualquier actividad que se lleve adelante tiene que estar bajo el desarrollo de las ideas de todos los actores claves que están dentro de esta área. Entonces tenemos propiedades privadas, dentro de esta están los indígenas también con sus comunidades, tenemos los aspectos negativos también que algunos asentamientos campesinos que no están legalmente constituidas. Después tenemos un desorden del Estado en que podemos encontrar en el área la instalación de comunidades que el INDER va formando y siendo esto un área protegida, no se debería tener ese tipo de asentamientos dentro del área. Y bueno, entonces seguimos con las mismas problemáticas de hace 30 años, el tema de la extracción de madera, la producción de carbón y la falta de compromiso del Estado en buscar una solución a esta área. Entonces tenemos unos conflictos dentro de las propiedades en donde el propietario en sí, tenemos diversos propietarios, tenemos propietarios productores que quieren establecer algún tipo de figura que les permita trabajar sus tierras y que eso corresponde totalmente también después de 30 años, hay propietarios que quieren que se les compre sus tierras. Y así en las comunidades indígenas ya por su situación ellos forman parte de ese escenario, esa reserva para parque, el bosque atlántico, son sus tierras ancestrales, entonces también hay que escucharlos. Y dentro de San Rafael son aquellos propietarios con mayor superficie de tierra, entonces tenemos propietarios que quieren conservarla, tenemos organizaciones que trabajan dentro de ella. Entonces es un mundo de actores muy importantes y llegar a un consenso con ellos para determinar cuál es la figura que podemos trabajar en el área y que esta pueda mantener este recurso natural es un poco complicado. Entonces me preguntaste cómo arrancamos este año 2024 con el compromiso nuevamente del Estado, del Ministerio del Ambiente en buscar de forma consensuada un escenario, una figura de conservación para San Rafael que pueda tener un cuidado de estos recursos, este recurso en particular. Doctora, estuvimos en una reunión que fue bastante caldeada por todos los actores, porque cada uno definitivamente busca una solución, ¿verdad? De repente es tan difícil considerando que, como usted mismo decía, uno quiere plantar, otro tiene y dice, no, yo voy a dejar para reserva. Hay gente que por ahí hace tanto tiempo está aguardando como para realizar una plantación o incluso hablando de hacer reforestación. Va a ser tan difícil llegar a un acuerdo y de repente ya la reunión se puso caldeada y hay gente, por ejemplo, que definitivamente nos quiere entrar en razón, doctora. Sí, creo que es un poco justificado también después de 30 años entrar en razón, ¿verdad? Y bueno, Procosara tomó la aposta de un proyecto de entrar a trabajar con estos actores claves, de buscar un consenso. Iniciamos este proceso con mucho entusiasmo realmente, con una visión de posibilidad de encontrar un consenso, pero como mencionaste, cada actor va presentando su situación, su parecer y está como nuevamente complicado encontrar un escenario que a todos nos resulte óptimo para San Rafael y sobre todo que ese escenario pueda conservar esa área de la mejor manera porque muchas de las opciones dadas en esa reunión que mencionas no apuntan a una conservación del área de la forma más en toda su extensión, vamos a decir que cumpla, que se conserve el área tal, sino que manifiesta más bien una oportunidad de utilización de esas tierras en diferentes actividades dentro del área. Alicia, ¿cuántas hectáreas están afectadas por esta reserva? Y son aproximadamente 73.000 hectáreas, que son dos bloques. Eso también es algo que muchas veces no tenemos en cuenta, vemos el bloque grande, el mapa que todos conocemos, y 40 kilómetros retirados de eso está el Cerro San Rafael, que tiene unas casi 3.000 hectáreas, y el bloque grande de aproximadamente 69.000 hectáreas, contando esto varía aproximadamente 73.000 hectáreas, dentro de las cuales, como dije, hay comunidades indígenas ya con sus propiedades debidamente adquiridas, o sea, ya por el Indy, o de diferentes maneras, propietarios, productores, por decirlo de alguna manera, hay ONGs, y bueno, es una extensión muy importante. Debemos destacar también que esta área es muy importante por la biodiversidad que tiene. lastimosamente el gobierno, hace 30 años atrás, cuando la declaró reserva para parque, tuvo que hacer un trabajo de expropiación, y de esa manera asegurar que se pueda conservar el área completamente. Entonces, después de 30 años, un poco ya difícil entrar en razón, ¿verdad? Porque yo también me pongo en el lugar de aquel propietario que quiere utilizar. Entonces, una vez que esto fue proclamado como reserva, ya no pudo utilizar, es decir, el propietario puede utilizar así hasta la fecha de su promulgación de esa área, ¿verdad? Y posterior a ello ya no pudo hacer un cambio, uso del suelo, y tener extensiones, extensiones de tierras improductivas, improductivas de un bosque que, como saben, no se puede explotar en la región oriental. Tenemos la ley de forestación cero. Implica un poco malestar y es muy bien comprendido esa situación, pero bueno, creo que tiene que buscarse, se tiene que consolidar el área en un área silvestre protegida con la máxima protección posible para poder seguir conservando la biodiversidad de esa área. Se considera como una de las 200 áreas más importantes en el mundo, ¿verdad? Por la biodiversidad que tiene, y creo que eso no deberíamos perder. Ojalá que se pueda trabajar, que el Ministerio del Ambiente pueda concretar unas acciones con los actores claves dentro de San Rafael. Alicia, ustedes vienen haciendo un trabajo muy importante en el área de amortiguamiento de la reserva, donde están tratando de capacitar a la gente de que busque alternativas, de que pueda explotar sus tierras, pero al mismo tiempo conservando el entorno natural, sin deforestar y sin cambiar el uso de suelo, ¿no? Sí, realmente la misión de Procosar es un poquito ese trabajo, la concienciación en el área de amortiguamiento, de demostrar a la población cercana a San Rafael que puede vivir dignamente trabajando su tierra, mejorando su producción, ampliando su producción, creciendo dentro de lo que es sus propiedades y no tener que extraer nada de ese bosque, que en principio también no es su propiedad, sino que tiene otros dueños. Entonces, trabajamos muchísimo con ellos, estamos muy contentos con los resultados que tenemos. Yo sé que conoces muy bien las actividades que llevamos adelante. Y bueno, desde el rato que, años que estamos llevando adelante ese tipo de actividad para evitar la presión sobre el bosque. Tenemos muchos problemas, estuvimos haciendo trabajos de reforestación con aquellos en el área de amortiguamiento, también con algunos productores en las comunidades indígenas. Y como una experiencia que te puedo dar, que tampoco todo es color de rosa, en estos trabajos estuvimos recuperando un área con más de 15.000 plantines que hemos plantado. Y dentro de esta propiedad, que pertenece a una organización, tumbamos todo nuestro esfuerzo para restablecer, restaurar un espacio boscoso. Y entraron personas, cultivaron soja y tuvimos una pérdida del 70% de esos 15.000 plantines. Entonces, esa es una situación que lo sufrimos nosotros como organización. Entonces, ese es nuestro caso y es el caso de muchas más personas. Entonces, a eso vamos. Hay que, el gobierno tiene que instalarse, tiene que bajar sus bases en esa área, tiene que trabajar en el área para evitar que estas situaciones ocurran. Entonces, los propietarios quieren cuidar, pero otros les extraen la leña, verdad, los rollos. Otro les trae madera para hacer carbón. El caso de, también de cacería fructiva. Entonces, también las comunidades indígenas se nutren de ese importante bosque y al final, otros, por simple deporte, para darle un nombre, no sé si un deporte, realmente entran y cazan y van disminuyendo así también lo que es la fauna. Entonces, el ciclo está un poco cortado y, bueno, y se va sufriendo. Se van viendo algunos lugares. Las imágenes que vos mostrás son súper espectaculares. Es el bosque que queremos mantener, pero si hacemos Google, la gente le gusta Googlear o entrar en Google Air, pueden entrar y ver la situación un poco más en el centro, dentro del área donde se ven situaciones ya de degradación del bosque. También los incendios del año 2019, 2020 afectaron mucho el área. más del 70% sufrió la quema de esos bosques y apenas están recuperando y también hay lugares donde se van asentando personas y no permiten que esto vuelva a recuperarse. Doctora, es importante el tema que había dicho sobre el tema de los plantines perdidos, que gente entraron a cultivar. ¿Cómo queda eso? ¿Cómo queda eso, doctora? ¿Hay una forma de accionar, de recuperar los plantines? No sé cuál sería el proceso, doctora, con relación a esta situación. Y bueno, eso está con un proceso legal ya previo a la plantación porque era un área ya que fue invadida, entonces era un grupo grande de personas volvieron a salir, entonces cuando consideramos que ya era un lugar seguro para la plantación lo hicimos y volvieron a entrar, pero ya tenían una denuncia legal y a pesar de tener esa denuncia de estar con arresto domiciliario igualmente salió, cultivó y realizó ese daño que implicó tiempo, recurso humano, recurso en dinero, recurso planta y bueno, entonces no hay nada que hacer al parecer, estaba convocado, estaba con arresto domiciliario y bueno, también amenazando a nuestro personal para de manera a no ser tan molestos con él, una situación que es el día a día en San Rafael, lastimosamente como yo digo, a mí no me sirve nada que la persona vaya presa porque tengo ya ese daño realizado, entonces hay que buscar creo que otro tipo de no sé de solución de solución bueno, la estrategia que bueno, el que haga este tipo de delito lo haga vuelva a plantar, vuelva a conseguir los árboles, así sería una solución un poco más, una compensación más, una compensación más agradable por lo menos para todo el trabajo que vinieron haciendo. Así mismo, entonces estamos débiles, sabemos que la parte legal de nuestro país está un poco como débil y bueno, quizás no sea una preocupación grave para el Estado o este tipo de actividad y tengan mayores problemas, pero sí dentro de lo que es para organizaciones o propietarios que constantemente sufran estos tipos de daño es un poco desalienta muchas veces y te toma tomar otras decisiones, entonces vuelvo a repetir que la intención es buscar que San Rafael se consolide en un área silvestre protegida, que se pueda proteger el máximo de todo este recurso tan importante y ver que todos los actores que se encuentran dentro de ella estén contentos con la solución que se pueda llegar a dar, pero como digo, nosotros somos simples intermediarios con el Estado, los actores, los propietarios, todo aquello que están en San Rafael, la toma de decisión está en manos del gobierno, lo que pueda llegar a pasar en San Rafael ya va a ser un proceso que debe iniciar la autoridad de aplicación es el Ministerio del Ambiente y bueno, o queda como está o buscan un escenario de conservación para el área en consenso si es posible con todos los actores del lugar. ¿Qué es lo que tiene o el para que Gracias por ver el video.